muy buenas a todos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy como habrán leído en el título vamos a ver cómo utilizar virtual expeditor así que sin perder más tiempo vamos a ello lo primero que vamos a hacer es abrir el steam nos vamos a ir a donde dice euro truck simulator o american porque sirve para cualquiera de los dos así que yo como voy a utilizar el euro vamos a abrir el euro le vamos a dar clic derecho vamos a ir a propiedades y vamos a ir a actualizaciones cuando se nos abra esta carpeta y lo que tenemos que mirar es que esta carpetita que tenemos por acá esté desactivada si está con un tilde la destilda tiene que estar desactivada porque tiene que estar desactivado el steam cloud porque si no no vamos a encontrar la carpeta cuando querramos utilizar el virtual expeditor así que esto es lo primero que tenemos que hacer es verificar que el steam cloud esté desactivado una vez que corroboramos que no está tildado esto ya podemos cerrar ahí podemos cerrar el steam y perfecto lo que van a hacer al siguiente es van a irse al link que yo les voy a dejar en la descripción si éste lo van a hacer clic en el enlace yo es como ya lo tengo lo voy a pegar y se les va a abrir esta pantalla que está aquí vamos a descargarlo para que ustedes vean igual si vamos a descargarlo le dan clic y automáticamente se les empieza a descargar el archivo no pesa nada fíjense que es rápido ya está descargado bien una vez que tenemos la carpeta lo que vamos a hacer es este extraerlo así que vamos a abrir acá si vamos a extraer en si lo mejor que pueden hacer es crear una nueva carpeta como ustedes pueden ver se pueden crear una nueva carpeta por ejemplo en escritorio marcan acá nueva carpeta le ponen el nombre si yo ya lo tengo así que no lo voy a descargar pero le ponen el nombre y seleccionan ahí para que se descarga una vez que seleccionan la carpeta le dan aceptar y les va a extraer todo bien esa es la primer parte ahora que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es ingresar al juego si para los que no saben voy a explicarlo rápidamente se van a ir a teclas y botones nos vamos a ir a la parte de abajo de todo y vamos a ver que dice guardado rápido si no tienen ninguna tecla asignada lo que tienen que hacer es asignarle una como haciendo un clic sobre primario y seleccionar una tecla en mi caso yo utilizo la zeta tengan cuidado de no utilizar una tecla que estén utilizando en otro lado porque si no se les va a desasignar de ahí se les va a poner en el guardado rápido así que bueno fíjense eso antes que nada perfecto porque hicimos esto porque ahora vamos a tener que hacer un guardado rápido nos vamos a venir acá adentro del juego una vez que estamos dentro del juego lo que vamos a hacer es apretar en la tecla que pusimos recién de guardado rápido para que nos realice un guardado vamos a altaviar y vamos a volver al escritorio nuevamente bien una vez que estamos en el escritorio lo que vamos a hacer antes que nada es ver qué perfil tenemos que utilizar así que vamos a abrir acá la carpetita nos vamos a ir a documentos nos vamos a ir a euro truck simulator nos vamos a ir a profiles y en profiles vamos a observar que te yo en el caso mío tengo dos perfiles y como saber cuál es el perfil que estoy utilizando en este momento fácil fecha de modificación como yo recién hice un guardado yo sé que este es el perfil que estoy usando ahora como pueden ver este lo utilice el 5 del 10 en el caso de que hayan utilizado los dos el mismo día pueden guiarse por las horas y los minutos y como pueden ver te dice 19 de octubre del 2020 a las 21 y 02 así que yo sé que el perfil que termina en 374 si lo utilice recientemente así que bueno ese es el perfil que yo voy a tener que encontrar ahora así que esta carpeta ya la puedo cerrar yo ya sé que es el 374 y ahora sí vamos a abrir la carpeta que descomprimimos del virtual expeditor nos vamos a ir abajo de todo y vamos a ver que dice virtual expeditor punto exe seleccionamos eso cerramos esa carpetita y acá es donde tenemos que ver lo que vamos a hacer muy bien si quieren utilizar un trailer de una empresa si van a tener que marcar esta opción si quieren utilizar un trailer propio van a tener que marcar esta opción en mi caso voy a mostrar con las dos opciones la primera vamos a hacer con un trailer propio porque ya lo tengo puesto así que seleccionamos trailer propio y acá lo que vamos a tener que hacer es encontrar como les dije antes voy a cerrar todo para mostrarle paso a paso a ustedes este vamos a tener que buscar dónde está el guardado bien donde se guarda entonces este equipo luego nos vamos a ir a documentos luego nos vamos a ir a euro track simulator y luego nos vamos a ir a profiles y acá tenemos los dos en mi caso tengo dos perfiles algunos pueden tener más otros por ahí tengan uno solo sí pero si tienen varios perfiles yo dije que el mío terminaba en 374 igualmente este así que vamos a seleccionar ese perfil 374 una vez que está el 374 tenemos que ir a save y luego tenemos que ir a quick save hacemos un clic ahí y le damos aceptar una vez que hicimos eso le damos en el botón cargar para que cargue el resto de las cosas bien una vez que ya cargó volvemos a seleccionar con trailer propio yo quiero hacer una carga contra el propio luego países dejamos todo compañías dejamos todo esto no se toca y esto no se toca así que lo dejamos tal cual mapa selector acá lo que vamos a seleccionar es el juego que vamos a utilizar y la versión si american truck simulator versión siendo 1.36 1.37 1.38 euro truck simulator 1.35 36 37 38 este no sé cuál es pero bueno pero mods todos los promos que hay el rus map todas las versiones que hay en mi caso como estoy haciendo para euro truck simulator vamos a seleccionar la 1.38 que es la última versión que tenemos todos o la gran mayoría instalada así que seleccionamos es trailer selector si este en mi caso yo tengo vamos a dejarle todos porque yo tengo el trailer de combustible así que bien acá nos pregunta qué origen de qué ciudad queremos salir yo tengo mi camión en napole así que vamos a poner napole nos dice qué empresa yo voy a poner y acá a qué destino queremos ir o sea qué ciudad queremos ir vamos a poner que se yo usala y a qué empresa queremos ir y vamos a poner y acá también nos pueden ponernos de cara esté bien qué carga queremos llevar en mi caso como tengo tanques puedo llevar o diesel o leche así que vamos a llevar dice esto que está acá como estamos con un trailer personalizado directamente no lo tocan en el caso después lo voy a mostrar en el otro ejemplo que se pueden hacer algunas modificaciones en el caso de que estén llevando doble trailer van a tener que tildar esta opción si no llevan doble trailer lo dejan destildado sin tocar nada bien una vez que terminamos eso lo que tenemos que hacer en este caso es darle a add and save si como pueden ver automáticamente me puso archivo guardado eso quiere decir que ya está así que nos vamos a ir al juego bien qué vamos a hacer ahora nos vamos a venir a donde dice cargar o guardar partida y vamos a cargar la última partida que guardamos si ustedes recuerdan que al principio nosotros guardamos la partida lo que vamos a hacer es refrescar lo recuerden lo siguiente esto se puede hacer tanto en offline como en multiplayer o sea sirve para las dos cosas yo estoy en multiplayer pero como pueden ver arriba ya me quito así que no puedo hacer nada también sirve para el american para el euro sirve para promote para roof map así que bueno bien y listo como pueden ver yo ya tengo acá en ica a ver vamos a agrandar bien ven que ya está la bandera de carga esto es porque tengo trailer propio no es cierto ya tenemos la bandera de carga y así que listo bien y vamos a ir a buscar nuestra carga por acá disculpen mi forma de manejar pero estoy con teclado aquí tengo un tuburado para volante así que cuando usaba solamente teclado otro suelo y y y y y y y y No nos viene el camión porque tiene que cargar, así que parece lo de los supermercados Perfecto, ahí ya nos da la opción, así que lo que vamos a hacer es apagar el motor, darle a la tecla intro y listo señores Ya nos cargan la mercancía, nos cargaron el diésel, como pueden ver ya nos dice que está cargada, nos marca ya la ruta automáticamente Luego pueden poner los puntos que ustedes quieran ponerle, agregarle a la ruta, recuerden no pasarse de los kilómetros más de un 20% Que son los kilómetros que si no, no les va a tomar el True Book, en el caso de que utilicen True Book Así que bueno, le pueden poner los puntos que quieran, ya les queda cargado todo Y ahora lo que vamos a hacer es ir a ver como usar con un trailer de una empresa Bien señores, para hacer la carga con un trailer de una empresa, los pasos son los mismos que los anteriores Así que lo que vamos a hacer es mostrarlo rápidamente, vamos a hacer un guardado rápido Vamos a altaviar y vamos a salir al escritorio Una vez que estamos en el escritorio lo que vamos a hacer es abrir la carpeta Virtual Expeditor Nos vamos a ir abajo de todo, donde dice Virtual Expeditor.exe, cerramos esa carpeta Recuerden, como les expliqué antes, ver lo del guardado, en que guardado estaba Como se mantiene el mismo y yo estoy usando el mismo perfil Pongo cargar directamente Esperamos a que se cargue Y la única diferencia que tienen es que en vez de marcar la opción de Own Trailer Van a marcar Freight Market Que significaría un trailer de una empresa Así que dejamos tildada esta casilla Muy bien, lo que vamos a seleccionar acá Lo que es país y compañía lo dejan en alt Esto lo dejan tal cual como está Esto lo dejan ahí como está en alt Acá vamos a seleccionar la versión y el juego que queremos En mi caso Euro Truck Simulator Versión 1.38 Estamos en Napoli Así que lo que vamos a hacer es seleccionar Napoli Ustedes pueden seleccionar la ciudad que quieran, ¿no es cierto? De esos demás está La compañía, estoy en Ica Vamos a seleccionar Ica El destino donde queremos ir Vamos a poner, que se yo, voy a cambiar para que vean que funciona con cualquiera Torino Y la empresa vamos a ir a, que se yo, Cellplan Empresa Cellplan Acá las cargas les van a aparecer todas Si tienen DLC de cosas también pueden utilizar Los DLC de cargas pesadas Lo pueden utilizar, pueden llevar lo que ustedes deseen Les va a salir automáticamente Así que bueno, por ejemplo, que se yo Quieren llevar partes de un train Vamos a llevar partes de un train A diferencia del modo anterior Lo que ustedes pueden marcar acá Es si tienen algún trailer distinto Si no, yo generalmente lo suelo dejar como está Y esto, no me acuerdo si funcionaba Así que lo vamos a agregar Si queremos doble trailer Siempre recuerden que esto es si quieren doble trailer Acá, la única diferencia es que hay que poner Agregar carga Nos va a agregar la carga acá Y tenemos que darle clic en guardar Una vez que se guardó Nos pone archivo guardado Así que esto ya lo minimizamos Y entramos al juego Lo que tenemos que hacer ahora Es venir al escritorio del juego Darle en cargar Vamos a cargar la partida guardada Guardado rápido Recuerden como les dije antes Sirve para American Truck Euro Truck Pro Mod Rootmap Tanto para online como offline Una vez que estamos acá Nos vamos a meter dentro del camioncito Vamos a prenderlo Y Vamos a poner primera Si el juego me deja Y vamos a avanzar Muy bien Vamos a darle el enter Y tenemos que marcar Ganar dinero para tu empresa Usando tu propio camión Porque el trailer Este No lo teníamos Así que bueno Bien Esta era la que habíamos elegido Partes de tren Si Hasta Torino Pueden darle en la ruedita Si quieren elegir otro tipo de trailer Algo distinto que tengan Depende de los DLC que tengan En mi caso yo tengo el cron Y eso Así que Pueden elegir el trailer Que ustedes quieran El color Plataforma Plataforma O Puerta contenedor Ven Que se yo Vamos a elegir Este que es el este Combina con el de la empresa Así que vamos a pintar ese Una vez que seleccionamos eso Vamos a hacer doble clic Y vamos a proceder A agarrar La carga Vamos a ir despacio Por esta barrera Ténganme paciencia chicos Porque No tengo puesto el volante Estoy con las teclas Como dije antes Y como pueden ver Esta muy diferente Esta desconfigurado el teclado Cuando jugaba siempre con el teclado Antes Este Lo tenía bien configurado Pero ahora Está desconfigurado Vamos a ponerlo en marcha atrás Y bueno Enganchamos el trailer Disfrutan el viaje Como pueden ver Ya está la carga Hasta Torino Le pueden poner los puntos Que ustedes quieran Si utilizan Como les había dicho Anteriormente El Truck El Truckbook Para hacer kilómetros Recuerden no pasarse más O sea La ruta les marca En este caso Que son 834 kilómetros Recuerden no pasarse más De un 20% Porque si no No se los va a tomar O sea Los pueden hacer Y les va a contar Hasta un 20% más De la distancia Que les marca la ruta ¿Sí? O sea Pueden hacer todos los kilómetros Que ustedes quieran Si quieren dar la vuelta Lo pueden hacer Pero les va a tomar Solamente hasta un 20% más De los kilómetros Que indica la ruta real Digámosle Y bueno señores Hasta acá llegó el video Del día de hoy Espero que les haya servido Que les haya gustado Cualquier duda o consulta Me lo dejan en los comentarios Recuerden suscribirse Darle like Y compartir el video A ustedes no les cuesta nada Y a mi me ayudan muchísimo Así que Sin más que decir Nos vemos en el próximo video O directo Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau